Vamos a estar, ya te digo, en esto de una emergencia de precisión, vamos a ver sector por sector y productor por productor para poder llegar con una ayuda rápida. También vamos a instrumentar desde Agricultura Familiar algún fondo para llegar a los productores más chiquitos en las zonas de Islas, en Ibicuy, en la zona de Paranacito, que está muy complicada la situación. Así que la idea es atacar esto conjuntamente con la provincia y creo que esto también es muy importante. Acá no se trata de Nación por un lado, ni la provincia, que se trata de todos juntos, privilegiando fundamentalmente la situación de los productores. Se avanzó en concretar las ayudas que estaban previstas para la primera inundación, que fue la de los ríos Paranay, Uruguay, y ya se empezó a discutir la situación que se ha agregado con estas últimas lluvias, así que, bueno, empiezan a salir las ayudas para la primera inundación y se está definiendo lo que va a ser que todavía, lamentablemente, queda mucho por venir, o sea, los ríos siguen bajando, así que hay nuevos departamentos afectados, ya el departamento de La Paz, que es público, la afectación que tiene, pero los departamentos Feliciano, Federal, Villahuay, Igualeguay, seguramente van a tener por delante todavía situaciones complicadas. Llegamos a lo que sería el acuerdo final de la emergencia, la primera emergencia que tenemos. Nos llevamos un deber ahora para Entre Ríos, para hacer unos ajustes y pasárselos lo antes posible al Ministerio para tratar de que firmen el convenio con el Gobernador lo antes posible. Trabajando fuertemente porque estamos con una situación desesperante en la provincia, principalmente porque se ha perdido mucho, segundo, porque hay gente aislada, hay personas aisladas en los campos, y bueno, ver a ver cómo podemos resolverle, porque está lo urgente y lo importante. Lo urgente es cómo resolvemos al pequeño y peñado productores que está aislado, que no tiene para comer a los animales, que no sabe qué hacer. Después está lo importante, cómo seguimos hacia adelante. Ya en enero y febrero pudimos avanzar rápido en conjunto con la provincia y por decisión del Ministro, y la provincia hoy está en emergencia, si bien se espera una posible ampliación de parte de las autoridades provinciales de esa emergencia a otras producciones y otras áreas afectadas por estos nuevos eventos, y sí, estuvimos trabajando en un convenio de asistencia integral para que la provincia pueda llegar lo antes posible todos los distintos tipos de asistencia que requieren los productores. Gracias. 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 Gracias.